La familia Melchor es de ellos, me comentó y me dijo que preguntara quién estaba a cargo de los gases que se hizo, porque ella quería colaborar con algo, entonces solo me dijo que se les podía entregar algo ahí, no sé quién de la familia está como a cargo, si van a hacer, bueno no sé si hace nueve días o ella solo preguntaba por si hacían eso, o flores que todavía le van a ir a dejar, no sé, entonces ella pidió que se les dejara 500 quetzales, digamos como un apoyo para la familia, pero no sé quién de ustedes es quién, es ella y mi hijo, está mi esposo, oh y su esposo, ah bueno, entonces de parte de la familia Melchor yo le voy a hacer entrega de 500 quetzales, uno, dos, tres, cuatro y cinco, este pues como conocen a Sebastián, hemos estado conociéndola bastante de ellas, quien conocimos que siempre es la ama de casa, podemos decir que estaba aquí y podía estar al pendiente de don Tomás, este doña Sebastián, entonces le dejo aquí por cualquier gasto que sea referente a todo esto, ustedes se puedan apoyar en algo, que le agradecemos a la familia Melchor, ella solo así me dijo nada más y le agradecemos mucho. Con el poder de él, mi Padre se les dio, que andaba a bendecirnos a todos ellos. Yo le quiero agradecer a toda la familia que siempre estuvo al pendiente de él, porque como decía él, todos esos que están haciendo esto, van a recibir bendiciones gracias a la familia, que siempre apoyó y a todos ustedes que se sacrificaron para venir hasta acá, porque está largo lo que es el camino, entonces sí les agradece uno mucho a la familia, y arriesgándose con esas enfermedades que hay, entonces nosotros estamos conscientes también de lo que pasó, porque él como decía él, todos somos de la muerte, ya la muerte no llega y él gracias a él no sufrió mucho, no sufrió mucho porque como una semana lo tuvimos, ya no quiso comer, solo puro suero, entonces ya él me regañaba, porque le estaba dando yo a la fuerza, ya no quiso la comida, ajá, ya no me dijo melchor. Pero él siempre tenía su comidita. Sí, gracias a Dios, aquí estábamos, le estábamos dando su comida, y gracias a mi señora que me ha apoyado, que torteaba los tres tiempos, como él ya así, ya no podía comer tortillas duras, ajá, entonces tenía que tortear los tres tiempos, porque él quería tortillas suaves, y gracias a él, como dijo él, los que están haciendo la voluntad, dijo, van a tener bendiciones, dijo, pues sí, Dios nos está bendiciendo, y se mira, porque así es, incluso ese día les iba a llamar la niña, cuando como usted, que les dijeron que Fidel se enfermaba, que les llamaba, les avisara, va, pero se, como andaban, no sé, esto de las vueltas también, de las funerarias, todo, ya, se nos fue en blanco todo. Pues, en ese momento no está entormentado, va, ya, no, es verdad, eso sí, tiene razón, ajá, entonces yo, como les dijo, le doy gracias a todos los señores, señoras que apoyaron siempre, ajá, pues, ya él partió a otra vida, entonces ya ahorita, ya él de lo que traen, ya no va a lograr nada, va, porque él partió a los brazos del señor, ajá, como dijo él, no se preocupen, por uno, por el que se va, dijo, preocupen por los niños, los que se quedan, porque vienen enfermedades, todavía, dice, porque todo lo que está en la Biblia se está cumpliendo, eso era lo que nos decía él, entonces cuídense los que se quedan. Sí. Y él tenía, ¿cuántos años? 91, sí, porque era más grande que don Yolo, verdad que sí, sí, estaba grande, básicamente, podemos decir que la edad le llegó, verdad, o sea, así de igual, ya, ya vivimos, sí, porque ya en esos años unos, ya cualquier enfermedad lo domina uno, lo bota, una pequeña gripe, o sea, es que para lo que tal vez cuando uno está joven, sin medicina, sin nada, y todavía metiéndose al agua, uno se recupera, pero ya de grande, ya de una vez lo tira a la cama uno, entonces cualquier enfermedad para él era, digamos, fuerte, y ya, ya no, las defensas ya no trabajan igual, entonces por eso siempre, bien, bueno, siempre que veníamos a él, siempre le preguntábamos y cómo se sentía, y cómo sigue, y él siempre platicaba, a veces decía, vamos, como plástica, verdad, que él se le ocurría, nos platicaba, pero lo que siempre nos decía, y es lo que la señora era aquí, doña, la familia Mechor, escuchó de que ella, que él deseaba que un grupo viniera a orar por él, entonces ella dijo, yo quiero hacerlo, dijo, yo quiero cumplirle su sueño y lo voy a hacer, y se puso como a hacer todo lo posible, pero ahorita que le di la noticia, pues ella se sintió más triste todavía, porque lo que ella deseaba no se cumplió, no, porque ella dijo, mire, yo no sabía, si hubiese sabido, lo hubiese hecho más antes, pero no sabía nada de todo eso, entonces cuando ella pudo hacerlo, ya no se logró, mire, o sea, imagínate, o sea, estamos hablando de villitas nada más, solo villitas nada más, imagínate, y como les comenté desde un principio, para nosotros, como nos cerraron el paso de aquí, para nosotros dar la vuelta es de casi dos horas, si te das cuenta, está cerca, pero es que nosotros nos cerraron los pasos del cañal, porque aquí quitan los puentes provisionales que ponen, porque el agua se los lleva, entonces nosotros tenemos que llegar a la gran vuelta, hasta aquí por adelante de Santa Lucía, y entre todo este camino para acá, entonces si nos toma un poquito de tiempo, por eso ya no podía, antes nos hacía fácil venir acá, pero aquí estamos una vez más, siempre dándole una despedida a Don Tomás, verdad, que en vida todavía lo conocimos, todavía tuvimos el gusto de conocerlo, y de repente sería bueno como irle a cantar en el cementerio, no, no venirá, pues de repente va, pero como nos queda muy lejos, la verdad que, cuando se cumple el tiempo, porque siempre cuando se cumple un año o algo así, o a los 40 días parece también, no sé como sea, porque le oran a los 9 días, les van a dar flores y todo, y ahí le vuelven a hacer a los 40 días, como siempre despidiendo, todo eso ya viene dependiendo cual sea, digamos, como, como su, las creencias, ajá, las creencias, lamentablemente no pudimos conocer más de él, pero lo que sí él quería, era una, su oración, y algo tardecito, pero llegaron, entonces toda la familia, pues, es lamentable y como era eso que él pedía, va, mucho a los católicos, que ese día yo, pues, dijeron, va, que había que pedirle a los católicos que vinían a rezar, y gracias a Dios vino el, este Milo y la mía Juanita vinieron, como que solo eso estaba esperando a él, sí, porque ellos le oraron y le, y rezaron, y cantaron, y rezaron, y cantaron. Y dijeron que siempre les avisaron, pero no hubo tiempo ya, va, de avisarles a ellos, ya solo de molestar a la señora que lo viniera a vestir, pero resulta que ella dijo de que estaba mala ese momento, mi nuera, gracias a Dios ella, lo vistió, va, ajá, pero sí, como que él solo eso esperaba, que le, sí, que le rezaran los católicos, porque ya, va, Diego, luego fue la muerte de él, sí, fue, ya ni remedio, quiso seguir, nada, quiso, decía él, ajá, porque ya mucho en este mundo, dijo, sube, dijo, ajá, o sea que él ya, ya quería descansar de una vez, sí, ajá, quiero descansar, pues las últimas palabras de él, va, y como a la una, de las doce, creo que partió, ajá, del mediodía o de la noche, del mediodía, ajá, bueno el día, porque de noche más complicado, sí, pues, entonces, sí, eso fue porque él ya quería partir, como les digo, es bueno, es bueno que estén conscientes, cuando, porque sabemos quiénes, no nos queremos morir, va, porque vivir es lindo, sí, es cierto, ajá, y en veces no, pero si Dios quiere que hasta ahí lleguemos, y qué vamos a hacer, aunque los familiares nos quedamos solidos, va, porque no quisiéramos que ninguno de la familia partiera, no puede, ajá, quisiéramos estar juntos todos, pero, no es así, Dios sabe cuándo, se lo va a llevar a, sí, así es, no somos eternos, entonces, a la familia, que, a la familia Melchor, que hizo todo esto posible, le agradecemos mucho, y, pues, ahí le estaremos enviando el video, también, para que ella, lo pueda ver allá, de que, se hizo lo que se pudo, hasta donde pudimos, siempre, muchas gracias, y, vamos aquí a compartir un ratito con él, y después nos vamos a, ok, bueno, entonces, vamos a despedir este video, ya que, pues, venimos a, hacerles unos cantos, o a cantar unos, unos cantos, ¿verdad?, o coros, o cómo salían, cantos, cantos, ok, y, a la misma vez, también, se le hizo, una oración, ¿verdad?, así es, así, bueno, entonces, nos vemos, amigos, bendiciones, donde quiera nos vayan a ver, gracias, gracias a Dios, primero, y a todos, ok, gracias, que Dios, me los bendiga, donde quiera que ande, muchas gracias, muchas gracias, es el único, pues, que lo puede guardar a uno, a librarlo, de cualquier peligro, si, así es, y, gracias, a la, que ella se preocupó, también, y ustedes, igual, muchas gracias, va, muy bien, gracias, oye, se le agradece, para tomar, no, para tomar, fíjate que el video que nos enviaron, creo que es como de aquí, creo yo, ah, esta es la salida, este, quiero mostrarlo a él, también, tal vez las personas no tengan una idea, ¿verdad?, yo voy a tratar de editar el video, y demostrar, por lo menos, algo de él, pero ahorita quiero mostrar el video, donde venimos a visitarlo a él, ya que son videos de nosotros, y lo podemos mostrar sin pena, mostrame si se ve, mira pues, ah, sí, aquí es donde estuvimos con él, ¿se mira?, sí, se mira, ahí está, él es don Tomás, para las personas que no, no lo pudieron conocer, y él, ahí siempre, dice, yo, lo que crees, que oren por mí, que vengan los lugares, ya sea, entonces, por lo lejos que estás, que es un problema, y aquí fuimos siempre, siempre con él, mira, ahí está, pobrecito señor, ¿verdad?, porque es triste lo que pasó, entonces, en todo el video, en todo el video del que se ha grabado, vamos a poner en una esquinita, digamos, una parte de él, para que las personas lo recuerden, para que se recuerde, para que vean, que se le hizo una, una última despedida, o una última visita a su hogar, entonces, fue un gusto conocer a don Tomás, sinceramente, llegamos aquí, gracias a un señor, que nos dijo que él estaba, bien malo, que estaba bien delgadito, entonces, llegamos aquí por él, yo creo que vos no andabas ese día, no, andaba, Petro, mi papá, Mawich, y, la Yaza, y Tua, ustedes, la Yaki no andaba en ese tiempo, no, la Yaki ya no estaba aquí, ya, ya lo llevó a celulares, entonces, este, se grabó, se mostró, aquí solo vino la Yazi, mi hermanita, Neyli, mi papá, y Petro, nada más, entonces, ellos fueron los que estuvieron aquí con nosotros ese día, nada más, pero, lo conocimos, después volvimos a venir, y así, entonces, fue como, más o menos, digamos, conocimos un poquito de su historia, vamos a dejar eso hasta aquí, y pues, nos despedimos, nos despedimos, nos vemos, bendiciones, gracias, gracias, Adiós.